Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 11 Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con él ya escondido en la casa de Jehová seis años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al séptimo año envió joyada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza. Juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros, que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joyada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joyada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. Y le hicieron rey ungiéndolo, y batiendo las manos, dijeron, ¡Viva el rey! Oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, y aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡Traición, traición! Más el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, ¡Sacadla fuera del recinto del templo! Y al que la siguiera, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido a Talía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Segundo libro de los reyes, capítulo doce. En el séptimo año de Jehú, comenzó a reinar Joás, y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Recibanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los pórticos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año veintitrés del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes, y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca, e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta, ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, y el sumo sacerdote contaban el dinero que aliaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni de espabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacían para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado, y el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó. Y se propuso a Asael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, y Joram, y Ocosía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simead, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 13 En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y reinó diecisiete años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de Helios. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino cincuenta hombres de a caballo, diez carros, y diez mil hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para olear. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, y los sepultaron en Samaria. Y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año treinta y siete de Joás, rey de Judá, comenzó a reír a As, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó dieciséis años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas aetas. Tomó él entonces un arco y unas aetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, Toma las aetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora sólo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que, al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Y se levantó sobre sus pies. Azael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de Helios. Y se compadeció de Helios, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Azael, rey de Siria. Y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Azael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 14 En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam, de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el Libro de la Ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, No matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Cela en batalla, y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, Ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano. Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y oliaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos. Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, quince años. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Lakis. Pero le persiguieron hasta Lakis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Asarías, que era de dieciséis años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Redificó él a Elad, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Rabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Amad, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Segundo libro de los reyes, capítulo quince. En el año veintiséis de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de dieciséis años, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Asarías, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Asarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año treinta y ocho de Asarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, Tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año treinta y nueve de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tifsa, y a todos los que estaban en Elia, y también sus alrededores desde Tirsa, la que saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. En el año treinta y nueve de Asarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel, diez años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. De cada uno cincuenta ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año cincuenta de Asarías, rey de Judá, reinó Pecaías, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra el Peca, hijo de Remalías, capitán suyo. Y lo hirió en Samaria, en el palacio de la Casa Real, en compañía de Argob, y de Arié. Y de cincuenta hombres de los hijos de los Galahaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía, y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año cincuenta y dos de Asarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Ramalías, sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat, Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijom, Abel, Bet, Maaca, Hanoa, Cedes, Azor, Galahad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiría. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los veinte años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca, y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que habían hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo, comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resim, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar a Cas, su hijo. Salmo número 81 Cantan con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Sela. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo número 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? Sela. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo número 83. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos los para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con Helios. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madiam, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Isisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Salmo número 84 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halle a casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Helios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Libro de Salmos, Salmo número 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de Helios cubriste. Sela. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y ha cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Proverbios capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Adonde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, mas que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.